Buenos días, agradecemos la presencia de ustedes a esta primera conferencia de un ciclo de conferencias sobre las relaciones de México con América Latina. El tema del ciclo no fue precisamente escogido al azar, como todos sabemos, el estado de las relaciones entre México y los países latinoamericanos. Podríamos llamarlo que en su generalidad no está siendo adecuadamente atendido y hay muchos problemas en esa relación desde nuestro punto de vista o desde mi punto de vista. Sobre todo cuando ayer leía yo una expresión del actual secretario general de la Organización de los Estados Americanos, el señor Insulza, cuando decía que hay una exacerbada ingobernabilidad en la región. Y esto lo explicaba el señor Insulza en una conferencia que dio en Chile, precisamente al visitar el Flaxo Chile, institución de la cual él fue egresado y en la cual fue profesor durante mucho tiempo. Y si bien este es el punto de vista del secretario general de la OEA, sin embargo, en México hemos considerado que las relaciones de nuestro país, de nuestro gobierno con los países latinoamericanos debieran ser objeto de una atención más cuidadosa. Esta mañana, para abrir este ciclo de conferencias, tenemos la presencia del doctor Antonio Ortizmena López Negrete. El doctor Ortizmena López Negrete actualmente es director de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigaciones y Docencia Económica, o sea, el CIDE, de México. Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Estudios Latinoamericanos con especialidad en Desarrollo Económico en la London School of Economics and Political Science de Londres, doctor en Ciencia Política con especialidad en Economía Política Internacional en la Universidad de California, San Diego. Una distinguida carrera académica, tanto docente como de investigación, y recientemente ha publicado capítulos y partes del libro que se han editado en inglés, como México in the Multilateral Trading System, y como México a Regional Play in Multilateral Trade Negotiations, etc., que han visto a la luz recientemente, así como artículos. Sus líneas de investigación actuales son instituciones internacionales, integración económica, solución de controversias comerciales y de inversión y políticas de comercio exterior en América Latina. Yo creo que la conferencia con la que se abre este ciclo, que le toca al doctor Antonio Ortiz Mena, iniciar, que es precisamente sobre el Estado y el futuro de las relaciones entre México y Brasil. Este socio, vamos a llamarlo así, en la comunidad latinoamericana con el que especialmente en México debiéramos, o se debiera tener un mayor cuidado en esta relación. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, embajador Martínez Legorreta, por su invitación. Doctor Quintana, es un gusto estar acá. En primer lugar, sentía yo una obligación de estar acá. Además del gusto, el embajador Martínez Legorreta amablemente accedió ya hace un par de años, hace unos dos años, si mal no recuerdo, a dar una ponencia en un seminario que yo organicé sobre las relaciones económicas de México en el siglo XXI. Así que ahora me tocaba recíprocar para mantener esta cordialidad diplomática y me da mucho gusto estar acá. Yo propuse el tema de las relaciones entre Brasil y México y mi presentación la abordaré en tres grandes bloques. En primer lugar, hablaré de la importancia del tema. En segundo lugar, haré un esbozo del pasado de las relaciones entre Brasil y México. Esta es una parte bastante descriptiva, no tan analítica, pero no estoy seguro que todo el mundo esté al tanto del pasado de las relaciones entre Brasil y México. Y luego voy a apuntar algunos retos que tenemos en la actualidad. Bueno, ¿por qué me interesó este tema? Quizá aquí valga la pena comenzar con una anécdota. Uno de mis mejores amigos del doctorado en la Universidad California de San Diego es un politólogo brasileño que ahora trabaja en la Fundación Getulio Vargas en Río de Janeiro. Y yo le hablaba sobre México, él se interesaba mucho y conocía poco sobre México a pesar de ser un muy destacado politólogo, experto en América Latina. Yo honestamente también conocía muy poco acerca de Brasil y lo fui conociendo por una casualidad de tipo personal, es decir, por un amigo, por una casualidad del destino, si lo quieren ver así. Y mi colega Octavio Amorim y yo decidimos que si dos supuestos académicos expertos en América Latina tenían tal grado de ignorancia, él sobre México y yo sobre Brasil, pues probablemente no seríamos la excepción. También creíamos y creemos que existe un enorme potencial de cooperación entre México y Brasil que está absolutamente desaprovechado por una serie de circunstancias que mencionaré ahora. Entonces fue por esta casualidad del destino que me aboqué al estudio de las relaciones entre Brasil y México. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos ver? Algo que ya sabemos, son con mucho las primeras economías de América Latina. Se le llaman los dos gigantes de América Latina. Si América Latina quiere tener una voz cantante y sonante en el ámbito de las relaciones hemisféricas, por ejemplo, dentro de la OEA, en las relaciones con Estados Unidos, o en otras instancias, por ejemplo, en la Organización de las Naciones Unidas, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en la Organización Mundial del Comercio, pues quien podría tener la voz cantante ahí es México y Brasil. Difícilmente uno solo podrá hablar por el resto de la región. Y lo que sí es cierto, desde una perspectiva que yo llamaría realista de las relaciones internacionales, es que los otros países tienen mucho menor peso relativo en las relaciones internacionales, incluido Argentina. Aquí tengo yo algunos datos. Brasil es la onceava economía mundial, México es la catorceava, tomando en cuenta el PIB ajustado por el tipo de cambio. Si no se hace este ajuste, hay algunos años en los que la economía mexicana es mayor que la brasileña. Esto sucedió por primera vez en 2001, y creo que esto causó un poco de alarma en Brasil. Se daban cuenta que México, con una política comercial muy agresiva, había logrado crecer y había rebasado a Brasil. Como punto de referencia, les pongo Argentina, Colombia y Chile. O sea, México es la catorceava economía del mundo, Argentina la número 24, Colombia la 33, y Chile la 48. A pesar de que se oye mucho de Chile, que tiene toda una serie de tratados de libre comercio, es decir, estamos hablando de dos países que están, por decirlo así, en una liga distinta a todos los demás países de América Latina. Hablaba yo de la relativa ignorancia, si quieren pueden ajustar la absoluta ignorancia del tema, entre académicos de ambos países, y creemos que hay un creciente costo de oportunidad por acción y omisión de líderes políticos. Es decir, existe la percepción de que, muy bien, las relaciones no son muy buenas, ni lo han sido, pero pues no importa, Brasil que haga sus cosas en el cono sur, México que se entienda o se desentienda con Estados Unidos, y no pasa nada. Nosotros creemos que sí pasa, que lo que pasa no es que haya un deterioro de la situación en Brasil o de la situación en México, porque las relaciones no sean buenas, sino que se dejan de obtener una serie de logros que se podrían obtener, por no establecer las relaciones en un punto de seriedad, y yo diría de madurez. Me parece que hay un poco de inmadurez y de soberbia, en el caso de los líderes políticos de ambas naciones, lo cual ha llevado a este desaprovechamiento. Entonces, como iniciativa, lo que hicimos mi colega brasileño y yo, fue editar un libro que está en prensa, espero que salga publicado a finales de año, lo va a publicar el Instituto Matías Romero, de la Cancillería, sobre las relaciones entre Brasil y México. Y lo que hacemos ahí es, en primer lugar, dar un recuento de las relaciones entre los dos países, para informar tanto a brasileños como a mexicanos. Luego tenemos un capítulo, ese capítulo está escrito por un historiador del Colegio de México, y todos los demás capítulos están escritos a cuatro manos. Eso quiere decir que tienen un autor mexicano y un autor brasileño. Esto se hizo con el fin de intercambiar puntos de vista y de establecer vínculos académicos. Tenemos a profesores del Colegio de México, del ITAM y del CIDE, trabajando por parte de México y por parte de Brasil. Tenemos a consultores y a muy destacados politólogos de varias instituciones. Entonces, lo que yo les daré acá en esta sección de esbozo del pasado de las relaciones, es un recuento bastante apretado de la sección de este libro, que se refiere a la historia de las relaciones entre Brasil y México, que estuvo a cargo de Guillermo Palacios, un historiador del Colegio de México. Y la tercera parte, la que se refiere a los retos actuales, se basa más en mi trabajo y de mi colega, el doctor Ricardo Cénez, que enfatiza los aspectos económicos de la relación y el futuro de esa relación. Así que, si le parece, comenzamos con el esbozo del pasado. Un común denominador que se observa es Estados Unidos como telón de fondo de las relaciones entre Brasil y México. Es decir, cuando la postura de Brasil hacia Estados Unidos y de México hacia Estados Unidos coincidía, mejoraban las relaciones entre Brasil y México. Cuando México buscaba hacer un balance frente a Estados Unidos y Brasil buscaba alinearse con Estados Unidos, esto deterioraba las relaciones bilaterales. Entonces, las relaciones entre México y Estados Unidos y las relaciones entre Brasil y Estados Unidos conforman una suerte de triángulo, de tal suerte que la relación bilateral Brasil-México no se puede entender si no se ve este tercer punto del triángulo que es Estados Unidos. Tratando de caracterizar a muy, muy grandes rasgos esta situación, yo diría lo siguiente. De finales del siglo XIX a mediados, o si se quiere, finales del siglo pasado, Brasil buscó alinearse con Estados Unidos, mientras que México en distintas épocas buscó contrapesos y lo que los realistas en las relaciones internacionales llaman balance del poder. Es decir, cuando hay un actor muy poderoso dentro de la zona donde se encuentra un país, un país tiene de dos sopas, como se dice coloquialmente. O se alinea y trata de ser protegido de ese gran poder o busca aliarse con otros países para hacer un contrapeso. Y México y Brasil han tenido distintas estrategias ante esta disyuntiva. A finales del siglo XX y a principios del siglo XXI hay quien dice que Brasil lo que busca hacer es buscar contrapesos, estableció el Mercado Común del Sur, el Mercosur, hacer un contrapeso a Estados Unidos en contra de lo que había hecho Brasil a finales del siglo XIX y casi todo el siglo XX. Y por otra parte, México, a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, busca más bien una alineación y un entendimiento con Estados Unidos. Entonces, parece que estas estrategias han ido a destiempo y han complicado mucho las relaciones bilaterales. Estas comienzan a principios del siglo XIX ya de una manera competitiva. Ambos países buscaban el reconocimiento en ese entonces de Gran Bretaña, de Brasil y de México. Esto era importante porque se podía pedir protección militar de ese gran poder del siglo XIX porque con el reconocimiento británico tenían acceso a créditos internacionales, era una especie de sello de garantía. Entonces, el primer encuentro se da en Londres, en donde los representantes de México y de Brasil están cabildeando, grillando, como se dice aquí en México, para lograr el reconocimiento de parte de Gran Bretaña. Quien lo logra primero es México y esto causa cierta molestia en Brasil. Entonces, digamos que las relaciones no empiezan en muy buen término. Quisiera sucedido lo mismo si Brasil hubiera recibido el reconocimiento primero. El siguiente episodio importante es también desafortunado. Pero recuerden que Brasil era una monarquía, tuvo un proceso independentista muy distinto al que tuvo México. Entonces, no es de extrañarse que haya otorgado su reconocimiento a Maximiliano. Esto obviamente no fue del total agrado, por decirlo así, de Juárez y la República Restaurada. Entonces, las relaciones desde el principio del siglo XIX hasta inicios del porfiriato fueron francamente malas por estas dos razones. El reconocimiento británico de México antes que el de Brasil y en segundo término el reconocimiento de Brasil de Maximiliano de Habsburgo. Las relaciones se comienzan a normalizar bajo el porfiriato porque se logra en primer término la estabilidad política en México y en segundo lugar porque se estaban siguiendo políticas económicas similares. No sé si alguno de ustedes tenga presente la bandera brasileña, la bandera actual. La bandera actual de Brasil dice orden y progreso. Y si recuerdan, este era el lema del porfiriato, ¿no? Un gobierno con orden y progreso. Entonces, se da una convergencia finalmente hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX. De hecho, a principios del siglo XX, México y Brasil logran cooperar cuando Estados Unidos estaba organizando una serie de conferencias panamericanas. Para los que estén interesados en comercio y escuchen de esta área de libre comercio de las Américas, el ALCA, bueno, pues no, esto no es el primer intento. Estados Unidos impulsó una serie de conferencias llamadas Panamericanas para tratar de expandir su influencia en el continente americano. Entonces, una conferencia tuvo lugar en 1901, 1902 en México. Brasil quería que la siguiente conferencia fuera en Río en 1906 y México cabildió fuertemente en Washington en favor de que la conferencia se desarrollara en Río de Janeiro. Digamos, estas eran las grandes cumbres políticas en las Américas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y es interesante que en la medida en que los dos países pueden ver a las relaciones internacionales como un juego de soma positiva, no como un juego de suma cero, es decir, como un ámbito en el cual hay espacio para los dos, se puede lograr la cooperación. Y aquí está un hecho claro en el que se dio. Cuando se ve como en términos futbolísticos, para seguir un término coloquial, o sea, un juego de suma cero. Lo que yo gano, lo pierde el otro y viceversa. No hay espacio. Pero yo creo que esto es algo más de concepción que algo estructural. Entonces, aquí se ve a México cabildeando en favor de Brasil. Y sí se logra que la conferencia sea en Río de Janeiro. Sin embargo, la revolución otra vez pone en entredicho las relaciones entre Brasil y México. Había un embajador sumamente dinámico, Cardoso de Oliveira, en ese entonces. Pero Brasil estaba absolutamente alineado con Estados Unidos en esa época. Entonces, en la medida en que los intereses estadounidenses se vieron afectados negativamente durante la Revolución Mexicana, Brasil fue criticando la posición de algunos líderes revolucionarios hasta el grado de otorgar el reconocimiento a Huerta. Cuando Carranza asume el poder, él prácticamente, no con estas palabras, pero prácticamente declara persona no grata a Cardoso de Oliveira, al embajador de Brasil en México, que de hecho estaba representando a los intereses estadounidenses en México. Brasil reconoce que la relación con México es importante, sobre todo por el abastecimiento de petróleo mexicano a Brasil. entonces, con una alta dosis de realismo, dice, bueno, este embajador se retira, hacemos las pases con México, logramos que México nos exporte petróleo y nos vamos entendiendo con México. Durante los 20's sigue este juego del triángulo moviéndose. México, en la era de la post-revolución, seguía buscando hacer un contrapeso a los Estados Unidos, mientras que Brasil seguía como un aliado incondicional. Entonces, establecía una tensión desde un punto de vista económico, Brasil necesitaba de México por el petróleo, desde un punto de vista de su estrategia de política exterior, necesitaba Brasil tener buenas relaciones con Estados Unidos y a veces lo uno iba en detrimento del otro. Entonces, las relaciones fueron bastante tirantes a lo largo de los 20's. Logran estabilizarse en los 30's con Getulio Vargas. Recuerden que es la crisis de, se da la crisis de los mercados financieros a finales de los 20's, se da la gran depresión en los 30's, hay gran inestabilidad en la economía internacional en esta década de los 30's y parece que estoy hablando de los 80's, pero no, estoy hablando de los 30's. Resulta que México y Brasil tenían una deuda externa muy alta que consideraron viable cooperar para renegociar los términos de su deuda externa e incluso se habló de la posibilidad de establecer conjuntamente una moratoria a los pagos de la deuda y se establece un primer acuerdo comercial, es decir, en los 30's de nuevo intereses conjuntos los llevan a acercarse hacia fines de los 30's desgraciadamente se da una serie de desavenencias por la postura de los gobiernos ante movimientos internos y movimientos externos en el caso de México los movimientos de izquierda trataban de ser cooptados por el PNR PRM en el caso de Brasil el gobierno de Getulio Vargas que al principio parecía tener cierta amistad con estos movimientos comienza a reprimirlos de hecho si mal no recuerdo en el 37 cierra el congreso vuelve ilegales a los partidos políticos y se establece lo que llama el estado nuevo o el estado nuevo con cierto corte fascista inclusive y la guerra civil española estableció otro punto de referencia entre las relaciones de México y Brasil México clarísimamente apoyó a la república de hecho vinieron muchos refugiados republicanos en tanto que Brasil no lo hizo y tomó una postura distinta entonces de nuevo en los 30 se provoca un distanciamiento como digo yo por cuestión de distintas actitudes hacia los partidos de izquierda en cada uno de los países y por lo que representó la guerra civil española durante la segunda guerra mundial y la posguerra se da yo diría un leve desencuentro y una ignorancia relativa del uno al otro los dos países estaban apoyando a los aliados en la segunda guerra mundial eso significaba que en cuanto al triángulo estaban del mismo lado en su relación con Estados Unidos pero estaban básicamente enfocados en cuestiones de desarrollo económico interno era una época de mucha industrialización por sustitución de importaciones de poca atención hacia el exterior y si se da una atención porque el líder del partido comunista de Brasil Luis Carlos Prestes que si mal no recuerdo él nació en 1898 y murió hasta 1990 o sea fue un hombre que tuvo una presencia política importantísima a lo largo de todo el siglo XX en Brasil logra que su madre y su esposa sean exiliadas en México y eso molesta profundamente al gobierno brasileño y deteriora las relaciones junto como les digo con esta necesidad de mirar hacia adentro por la búsqueda de un desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones entonces esto sigue hasta los 50 y se rompe en 1960 con la visita me parecía que dice AMLO pero no es ALM es Adolfo López Mateos a Brasil y en 1962 la visita de Jean Goulart el presidente brasileño a México y empieza a encontrarse un espacio de coincidencia en cuestión de política exterior ninguno de los dos países se busca confrontar con los Estados Unidos sin embargo si buscan matizar la actuación de Estados Unidos no es alineación total y tampoco es enfrentamiento radical como podría ser el caso de Cuba empieza a gestarse el movimiento de los países no alineados buscan frenar las presiones de Estados Unidos en contra de Cuba en la OEA entonces se da yo diría un activismo tercermundista pero muy mesurado no como el tipo del que se dio con Echeverría en los 70's entonces hay una coincidencia y yo creo que se estaban estableciendo las bases para una normalización de las relaciones sin embargo en 1964 se da un golpe de Estado en Brasil y los militares están en Brasil de 1964 a 1985 esto complica enormemente las relaciones México retira Alfonso García Robles que era su embajador no deja ni siquiera encargado de despacho es decir se cierran las relaciones y están en una situación muy difícil del 64 hasta el 71 en el 71 Luis Echeverría visita a Brasil dentro de este gran activismo tercermundista pero la visita no rinde frutos los debates de principios de los 70's eran entre otros como defender a los productores de productos primarios como café como azúcar en los mercados internacionales lo que sucede acá es que Brasil y México se establecen en distintas coaliciones para defender los mismos temas entonces las bases que se habían sentado muy bien con López Mateos y con Goulart se interrumpen por el golpe militar y no se pueden reiniciar en los 70's a pesar de que ambos países tienen inquietudes muy parecidas a finales de los 70's empieza a darse una apertura gradual del régimen militar no es como el caso del gobierno militar argentino que colapsa ante la pérdida de la guerra de las Malvinas en el caso de Brasil hubo una transición prolongada y muy gradual del régimen militar a un régimen civil y democrático eso permitió que incluso durante el régimen militar se restablecieran contactos es decir no estuvo que esperar a que regresara el gobierno civil a mediados de los 80's entonces Geisel líder militar visita a México en 78 y López Portillo visita a Brasil en 80 y la cooperación que no se dio bajo Echeverría comienza a darse con López Portillo otra vez son los mismos temas como defendemos a los productores de productos primarios en mercados internacionales ya empiezan a trabajar en la misma coalición no están divididos muchas veces se ha dicho que México y Brasil no pueden cooperar porque son economías competitivas y no complementarias yo creo que esto depende del enfoque y de las ganas que se le eche políticamente a buscar espacios de beneficio mutuo no espacios de choque entonces dos industrias que compiten entre sí la siderurgia mexicana y la siderurgia brasileña establecen proyectos conjuntos para buscar complementariedades y de nuevo esto yo creo que se puede dar en gran medida por esta insistencia brasileña de que México le exporte petróleo aquí sucede algo interesante nada más una nota de pie de página México se compromete a aumentar las exportaciones energéticas hacia Brasil no recuerdo el monto pero es un aumento de un 70 80% es un aumento muy importante Estados Unidos le pidió exactamente lo mismo a México durante las negociaciones del tratado de libre comercio dentro del capítulo energético Estados Unidos quería que se abriera la inversión extranjera en el sector energético a la inversión estadounidense canadiense también por supuesto pero no solo era cuestión de inversión quería un compromiso de abasto energético mediante el cual en tiempos de crisis México no iba a poder reducir la proporción de sus exportaciones energéticas a Estados Unidos a menos de que redujera la producción en esa misma proporción y por lo tanto las ventas al mercado doméstico y esto ya Canadá lo había aceptado con Estados Unidos o sea Canadá hoy en día tiene un compromiso de abasto energético con Canadá con Estados Unidos y México no lo tiene con Estados Unidos en el caso de Brasil no es un compromiso de abasto permanente pero si es interesante que es un compromiso de aumentar las exportaciones petroleras para mí esto es algo muy simbólico que quizá pasó desapercibido en cuanto a cuestiones políticas Brasil se mantuvo mucho muy cauto en cuanto a las crisis centroamericanas los principios principios de las ochentas es momento de crisis muy seria en El Salvador y en Nicaragua también severas violaciones a derechos humanos en Guatemala México estuvo mucho más activo Brasil no bloqueó pero no quiso entrar de lleno por lo menos en ese momento en los ochentas sucede más o menos lo mismo que en los treintas gran turbulencia en la economía internacional Brasil y México son los países más endeudados en cuanto a países desarrollados de todo el mundo México es el primero en cesar su servicio de la deuda en agosto del ochenta y dos Brasil Brasil hace lo propio en diciembre del ochenta y dos sin embargo la estrategia que se busca para resolver la crisis de la deuda es muy distinta hubo mucho diálogo de México con países de América Latina inclusive Brasil se sacaron declaraciones se hicieron amenazas pero al final del día al final de cuentas yo podría decir lo siguiente México buscó una solución bilateral y un trato privilegiado por parte de Estados Unidos y los bancos estadounidenses y acató todas las recomendaciones del fondo monetario en el caso de Brasil jugó más duro no fue el más duro yo diría que unos años más recordaremos que se hablaba de la posibilidad de formar un club de deudores etcétera para que sirviera un club de deudores se requería que estuvieran Brasil y México no funcionaba si uno de los dos países no estaba ahí todos los deudores eran menores yo diría que prácticamente el club podría ser de dos más los que se les agregaran entonces ambos países para bien o mal tienen una alta responsabilidad de haber establecido o no este club de deudores yo creo que esto dependía de Brasil y de México siguiente lámina por favor ¿qué sucede después de que se encamina ya la solución a la crisis de la deuda? se da una oleada de tratados comerciales a lo largo de la década de los noventas Brasil y México se vieron obligados a abrir sus economías para estabilizarlas después de las crisis macroeconómicas de inestabilidad macroeconómica y para lograr exportar más y pagar el servicio a la deuda es decir aquí la apertura todavía viene siendo una secuela de la crisis de la deuda sin embargo de nueva cuenta siguen estrategias muy distintas en el caso de México la estrategia fue la siguiente primero buscó abrirse de manera unilateral para bajar precios y para obtener créditos del fondo monetario que obligaba a tener una apertura comercial sin embargo la economía no crecía del 82 al 88 es decir durante el sexenio de la Madrid el promedio de crecimiento fue de 0 o 0.1 si gusta o sea una economía que no crece en 6 años es una economía que genera pobreza que genera desigualdad y unos problemas políticos y sociales muy serios entonces México necesitaba crecer la apertura unilateral no sirvió en el 86 México ingresó al GAT lo que hoy en día para simplificar es la OMC y tampoco logró crecer con eso no llegaron las inversiones entonces el unilateral no sirvió el GAT no sirvió la tercera alternativa de México fue buscar un acuerdo comercial profundo con la hoy en día Unión Europea eso tampoco funcionó porque en el 89 cayó el muro de Berlín y los países de Europa Occidental estaban mirando hacia el este francamente México no estaba dentro de sus prioridades entonces ya que esas tres estrategias no funcionaron México siguió una cuarta estrategia que es mirar hacia el norte y siguiendo la terminología que yo le sugerí alinearse con Estados Unidos por lo menos en el ámbito de política económica y de relaciones económicas bilaterales este hecho fue visto en Brasil no sé si correcta o incorrectamente pero fue visto en Brasil como un absoluto parteaguas en las relaciones entre países de América Latina lo que se dijo en aquel entonces es que México es latinoamericano pero había optado por ser de América del Norte y que Brasil ya no iba a poder buscar una unidad latinoamericana sino tendría que buscar una unidad sudamericana entonces del 91 al 93 se negocia el Telecán y en 91 a principios del 91 se inician las negociaciones que en el primer semestre del 91 llevan al establecimiento del mercado común del sur Argentina Brasil Uruguay y Paraguay México después de este profundo acercamiento con Estados Unidos mira hacia América Latina pero no mira a Brasil aquí también una breve explicación que es lo que sucede México es miembro del ALADI la asociación latinoamericana de integración que se establece en el 80 hay algunas cláusulas dentro del ALADI que se pueden interpretar de la siguiente manera cualquier país miembro del ALADI que le otorgue preferencias comerciales a países que no son del ALADI le tiene que otorgar esas mismas preferencias a los otros socios del ALADI entonces muchos países del ALADI le dijeron a México te felicito por haber negociado con Estados Unidos y Canadá ahora dame unilateralmente y automáticamente el mismo trato del que le otorgas a Estados Unidos y a Canadá entre los que dijeron eso fueron Argentina y Brasil México dijo no es una interpretación incorrecta de ALADI pocas palabras le dio largas buscó una defensa legal y por otra parte le dijo a otros países si les interesa negocio no se los voy a otorgar unilateralmente todos algunos países más pequeños que tenían una enorme desviación de comercio y que no tenían capacidad de interlocución directa con Estados Unidos dijeron mejor nos entendemos con México entonces México negocia con Costa Rica México negocia con Bolivia y con otros países pero a la fecha Argentina y Brasil quedan fuera del ámbito de los acuerdos comerciales de México son con 43 países pero el hecho que Brasil esté fuera es notable esto termina con la sección del esbozo de relaciones México Estados Unidos en dos siglos y pico en 15 minutos y quisiera ahora apuntar algunos de los retos que desde mi punto de vista se tienen voy a hacer más énfasis en la cuestión de asuntos económicos que de seguridad al final mencionaré algo de seguridad pero si hay tiempo para preguntas y respuestas con mucho gusto podré yo abundar en esto por lo que se refiere a las relaciones económicas bilaterales les mencionaba que México es de los campeones del mundo en cuanto al número de acuerdos comerciales tiene 43 o acuerdos con 43 países porque algunos son con grupos como con la Unión Europea pero no con Argentina y Brasil algo que no se sabe es que en años recientes han aumentado de manera notable las relaciones económicas bilaterales en el caso del comercio es mucho más la exportación de Brasil a México que la de México a Brasil es decir las exportaciones de México a Brasil no han aumentado mucho eso lo veremos en la siguiente lámina sin embargo las de Brasil a México sí aún sin un tratado de libre comercio y algo que quizás se sabe menos es que hay mucha inversión de México en Brasil es decir de Brasil a México el asunto es comercio y de México a Brasil el asunto es inversión la inversión pasó de 270 millones de dólares en el 96 a 3 mil millones de dólares en 2003 un incremento espectacular dentro de la cual participan empresas mexicanas como Bimbo Jugos del Valle Grupo Posadas que son hoteles American Mobile que es Slim y Mave que son estufas en el caso de comercio como les decía ha aumentado pero más bien de exportación de Brasil a México del 98 al 2002 aumentó en un 25% anual es decir aunque el comercio es bajo en términos absolutos ha venido creciendo y a partir del 97 Brasil tiene un superávit claro y creciente a pesar del Telecam y de los otros tratados de libre comercio que tiene México Brasil ha logrado colocarse en el mercado mexicano como primer proveedor de toda una serie de insumos entonces esto a mí me lleva a pesar a que hay un gran potencial de derivado de las relaciones económicas bilaterales porque con instrumentos muy limitados se han ido dinamizando es decir los empresarios han ido a la vanguardia y los políticos han estado a la saga en el tema de relaciones económicas bilaterales un hecho muy interesante que tampoco estoy seguro que haya pasado con mucha relevancia o que se le haya dado el peso suficiente en abril del 2003 México solicitó ser miembro asociado del Mercosur esto no gustó mucho a Brasil Mercosur se llama mercado común del sur tiene una dimensión geográfica y geopolítica y en Brasil se veía como un intento de México de estropear la fiesta o sea ya llegó este gorrón no está invitado Brasil está tratando de establecer un área de libre comercio en Sudamérica y de afianzar el núcleo que es el Mercosur y llega este del norte y pues es políticamente costoso decirle que no en esa reunión también llegó Venezuela a pedir el mismo trato ahora para ser miembro asociado se requiere tener un tratado de libre comercio con todos los miembros del Mercosur México tiene un tratado de libre comercio con Uruguay con Paraguay no sería muy difícil es una economía pequeña es difícil que lo logre con Argentina y aún más que lo logre con Brasil yo creo que va a ser muy difícil que México se convierta en miembro asociado del Mercosur que sucede con las negociaciones que Brasil quiere que el mercado mexicano se abra a sus exportaciones agroindustriales en donde son probablemente los más competitivos del mundo y quieren mantener cierta protección a su industria que es donde México es muy competitivo entonces con este enfoque no hay un espacio para un acuerdo además de que se están dando negociaciones del ALCA del área libre comercio de las Américas y negociaciones multilaterales de la OMC en la llamada ronda de Doha o la agenda de Doha entonces esto se puede ver como un ajedrez de tres pisos con dos pisos muy complicados el más complicado y el más importante es el multilateral el OMC y Doha luego el regional el ALCA y luego el bilateral y mientras no se destraben las negociaciones multilaterales y hemisféricas no se van a destrabar las bilaterales entonces yo soy muy muy poco optimista de que se logre mayor profundización en el corto plazo de los instrumentos legales que rigen las relaciones económicas bilaterales ahora pasemos ya no a las relaciones bilaterales sino a como estos países se han comportado en temas de común interés ¿cuál la posición de México y de Brasil en el ALCA? aquí tienen algo en común y es que no les gusta a ninguno de los dos sin embargo las razones por las cuales no les gusta son muy distintas a México no le gusta porque ha sufrido una erosión de sus preferencias es decir teníamos acceso exclusivo al mercado de Estados Unidos en la medida en que Estados Unidos ha buscado establecer el ALCA vía una red de acuerdos bilaterales por ejemplo con Centroamérica el cual se aprobó hace poco por un voto en la Cámara Baja de Estados Unidos pero se aprobó eso significa que México pierde acceso preferencial México lo que quisiera es que hubiera un Telecam Plus o un ALCA de varias velocidades o varias profundidades y que México siempre fuera la locomotora que fuera la vanguardia a Brasil no le gusta el ALCA porque no le gusta conceptualmente el ALCA no le gusta el privilegio que se da al mecanismo de mercado como creador y distribuidor de riqueza y buscan un esquema mucho más tipo europeo más intervencionista si se quiere además de que Estados Unidos es muy proteccionista en los dos principales productos de interés agrícola para Brasil Brasil es el principal productor de azúcar del mundo y el principal productor de jugo de naranja del mundo hay un pequeño problema hay un estado de Estados Unidos que se llama Florida que suele decidir las elecciones presidenciales y tiene un lobby fuertísimo que busca proteger al azúcar y que busca proteger precisamente al jugo de naranja entonces está totalmente trabado el ALCA sin embargo empieza a darse una división al interior de Brasil entre el Itamaraty que es la cancillería brasileña y asociaciones de empresarios brasileños los empresarios dicen yo no sé cuáles sean los beneficios de integrarme al ALCA yo sé cuáles son los costos de quedarme excluido porque Estados Unidos está negociando con todo mundo yo no puedo quedarme fuera del ALCA entonces Itamaraty maneja una línea relativamente dura y los empresarios brasileños están buscando un entendimiento y una postura más pragmática entonces yo no sé en qué va a terminar esto pero es interesante que se empieza a dar esta división entre empresas y cancillería